La mitad de la población de la Comunidad Valenciana cuenta con algún tipo de protección frente al virus de la COVID-19, ya sea por haber recibido al menos una dosis de las vacunas o las dos, o por haber superado la enfermedad. Así lo ha dado a conocer el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, durante su visita ayer a la ciudad alicantina con motivo del 83 aniversario del bombardeo de la ciudad. Puig ha dicho que el objetivo del proceso de la vacunación es que avance lo más rápido posible, pero eso sí, que el resto de la población de la Comunidad Valenciana sigamos teniendo precaución, ya que hay un 50% que todavía no tiene protección contra el coronavirus. Sobre el personal de los servicios esenciales que recibieron una primera dosis de AstraZeneca, ha comentado que serán citados en breve para la segunda inyección, ya sea con este laboratorio o con Pfizer, lo que completará su pauta de vacunación. La Consejería de Sanidad está trabajando por tal de ya citar en breve a todas las personas que tienen que ser administradas por la segunda dosis, o ve de AstraZeneca o en este caso también de Pfizer, que es la que aconsella la autoridad sanitaria en este momento, y creo que el más pronto posible se posará ya en funcionamiento por tal de completar esa pauta de vacunación que han de completarse el más rápidamente posible para todas las personas que fueron vacunadas en tanto y en cuanto eran servicios esenciales. El jefe del Consejo ha enfatizado que la comunidad todavía está lejos de una situación de inmunización total, pese a que se cumplen 10 semanas por debajo de 50 casos de contagios por cada 100.000 habitantes, pero prevé que próximamente aumenten los suministros de varios laboratorios, entre ellos Janssen. ¡Gracias!